¿Qué es la partidización de la sociedad civil? ¿Qué es la partidización de tenistas? ¿Quieren crear una asociación de béisbol? ¿Quieren crear una asociación de levantadores de pesa? Y perfecto, se organizan a hacer sus prácticas para mejorar el cuerpo, para mejorar sus actividades físicas. Los artistas hacen su asociación, su gremio, los trabajadores, los obreros, los empleados, los artesanos, que no tienen nada que ver con la estructura partidista, pero que hacen un trabajo común. Hay intereses comunes que obligan a estar concentrados y es muy bueno. Las asociaciones, por ejemplo, los consejos comunales, una vez se llamó Juntas de Vecinos, Asociación de Vecinos, porque en el vecindario, así como la república está representada en el municipio, lo más cercano que tiene el ciudadano con el poder es el municipio, lo más cercano con el gobierno nacional es el municipio, que es no un brazo menor, ojo, el hecho de que no esté en la capital de la república no hace de los municipios como duendes, como punticos aislados en absoluto. La república, como una pirámide, se expande y se consolida en la base y esa base está constituida en Venezuela por más de 335 aproximadamente municipios, que es donde se hace la patente, la presencia del gobierno, al tener policía municipal, ordenanzas, ordenamiento del territorio local, plan de desarrollo local, lo que hay, el plan operativo, en fin, empleados, salarios, todo lo que se desarrolla en un país en pequeño se expresa en el municipio, igualmente son las asociaciones de vecinos. Pude ver unas elecciones en estos días donde hubo una mezcla, una mezcla manipuladora entre el partido de gobierno y los vecinos. A ver, los consejos comunales, una propuesta muy interesante de organizarse en la comunidad para resolver problemas comunes, fundamentalmente de servicios, el servicio eléctrico, el servicio de telefonía, tanto inalámbrica como alámbrica, el servicio de transporte, de salud, los ambulatorios rurales que hay en las pequeñas comunidades. Es decir, tenemos intereses como vecinos donde debemos todo aportar, podar, lo que se llama, por ejemplo, para quienes me están viendo fuera de los Andes, el origen de este programa es un pueblo de los Andes, en Boconó, Estado Trujillo, pero en el resto del país, que conocemos todo, hay asociaciones de vecinos en el Llano, en el Oriente, frente al Mar, frente al Guaraira Repano, en Caracas, donde la gente se debe organizar, porque los intereses que tienen los obliga a actuar en forma común, es decir, hay intereses comunes, cosas que a veces no logramos entender, porque decimos ese es problema del gobierno, el tema de la basura, el tema del transporte público, eso es un asunto del gobierno. Esa actitud de desplazar la corresponsabilidad hacia un tercero es muy común en nosotros, que debemos cauterizarla, debemos eliminarla, porque todos somos parte de un todo, cada uno de nosotros formamos la nación. Venezuela no está dividida en grupos étnicos, no está dividida en que son mayoría los orientales que los occidentales, no somos una totalidad, somos venezolanos, venezolanas, con un número de cédula particular, y la suma de todos esos números hace una población. Por lo tanto, el problema eléctrico, el tema de la salud, el tema del servicio militar, el tema de la corrupción, y cada uno de los elementos que coexisten en nuestra vida social, tienen que ser abordados colectivamente. Dejar a un lado el individualismo, el que cree que los problemas eléctricos son del gobierno, están equivocados, porque los usuarios también forman parte del servicio eléctrico. ¿De qué manera? Como consumidores, porque el especulador no determina el precio del producto, también el consumidor puede intervenir y no comprarle. Cuando empezamos a ser protagonistas del desarrollo y del crecimiento de una ciudad, de una sociedad, entonces empezamos a ser parte de un país, y tenemos entonces sentido histórico de lo que representa la nación. Y eso no ha sucedido todavía. Somos todavía una masa. ¿Y qué sucede entonces cuando estas organizaciones gremiales importantes, los gremios profesionales, que tan importante como los consejos comunales, tan importante como las asociaciones deportivas, asociaciones deportivas que juegan un papel vital en la conexión entre vecindarios, porque todos son comunes al juego de béisbol, al juego de... a la práctica del fútbol, y se reúnen para compartir una actividad que genera desarrollo físico. Igual la asociación de cultura, de titiriteros, de marioneteros, los artesanos, pero los partidos políticos no entienden eso, y empiezan a infiltrar. Y el caso de los consejos comunales, resulta que el partido de gobierno, en un concepto político que se le respeta, en un concepto político que es normal que existan en los partidos, creó unidades, lo que llamaba la VH, Unidad Bolívar-Chávez, fusionar en una organización comunal el pensamiento de Bolívar con el pensamiento del comandante Chávez, para mejorar la calidad de vida de esa comunidad, vamos a decir que está bien, no importa el título, lo importante son los resultados. Si esa unificación del partido con la comunidad sirve para mejorar la calidad de vida de los habitantes, bienvenido sea, pero no puede ser una obligación. Y escuché algo que me alarmó, y por eso estoy hablando de ese tema hoy, cuando alguien en esa relativa unidad entre la comunidad no chavista, la comunidad, los vecinos, para unificarlos, y esta organización política local, alguien dijo, si no están en la VH, no se les da la bolsa de comida. Eso prendió las alarmas, porque eso es chantaje. No se puede estar en el gobierno chantajeando con la obligación constitucional que tiene el gobierno de garantizarle alimentos a la población, seguridad fronteriza, seguridad social, seguridad económica, porque se es o no se es militante de un partido de gobierno. Esa es oposición, entonces no se le va a dar el crédito a agrícola. Es hecha vista, entonces hay que darle el crédito. No puede ser así. Nosotros no podemos construir un país con ismos, izquierdismo, neoliberalismo, catolicismo, evangelismo, tenemos que vernos como un grupo humano, con ideas diferentes, pero convergemos en intereses, en soluciones compartidas. Ahí vamos a converger, de tal manera que resolvemos los temas comunes, los que están fuera de la casa, y los que están dentro de la casa, en tanto en cuanto dependen de lo que hacemos afuera. La electricidad, la telefonía, la viabilidad, eso es lo que estoy planteando. No dejar que los partidos políticos deterioren el espíritu solidario, el espíritu corporativo de las asociaciones locales, de los gremios. Los médicos que se dediquen al mejoramiento ético y profesional de su oficio, los gremios no pueden ser cómplices de las arbitrariedades y mala práctica de algunos profesionales del derecho, del periodismo, de la medicina, de la ingeniería. No se puede permitir y guardar silencio ante un ingeniero que construye mal una obra. El gremio debe participar. Los gremios empresariales no están allí para estar al servicio de la oposición o del gobierno. El gobierno no determina la historia de un país. La historia de un país la determina un pueblo con conciencia histórica. Allí está la diferencia. Por eso hay que replantearse y decir que nuestras asociaciones deben ser de libre pensamiento, deben ser de unificación de criterios y de resultados compartidos. Por allí entiendo yo la necesidad de despartidizar los gremios, despartidizar la sociedad civil. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!